Saludos mis amigos, les habla Chef Marilyn López y hoy cocinando en casa preparo costillas a la barbacoa. Así que para ello estoy utilizando, como bien mencioné, la barbacoa y en esta ocasión es de gas. Si usted no tiene gas, puede utilizar lo que es carbón. Y si no hay barbacoa en casa, los invito a trabajar estas costillitas en el horno. ¿Qué hice con ellas? Primero que nada, mariné con sirop endulzante, ¿verdad? Y añadí lo que es soya. Las dejé marinar aproximadamente 24 horas. Y luego añadí sal, pimienta, pimentón, una cucharada de azúcar morena. Hice lo que llamamos un rock y luego las saqué, las costillitas de la nevera, las escurrí, importante escurrirlas de ese problema. Las secamos bien y entonces con ese rock, mira, masajé las costillas y las adobé. Una vez las adobé, las llevo a la barbacoa. Aquí estoy trabajando con ellas a temperatura mediana alta. Cuando trabajamos con lo que es la tapa, ¿verdad? En este momento yo lo que hago siempre es cerrar ya. Las barbacoa llevan aproximadamente 10 minutitos antes de comenzar y lo que hice fue, puse temperatura alta y mire, a medio terminar añado lo que es la salsa de barbecue. Pues mira, utiliza lo que es la salsa de barbecue hueco o no, le añade de igual manera un poquito de soya, jengibre ralladito. Y mira, esa barbacoa queda sabrosa, no hay mucho que hacer. Y entonces, ya una vez las giré, añado entonces aproximadamente, cuando ya ella está lista, añado entonces lo que es la salsa. Tiempo de cocción, en estas en particular, que son de cerdo, yo las llevé a 45 minutos a temperatura mediana baja. Siempre espero, importante, reposar, que ellas reposen, para cortarlas, ¿ok? Espera a que reposen, las sacamos, les voy a mostrar esta. ¿Qué hago con ellas? La saco a una bandeja y de igual manera entonces, lo que hago es, la corto. Pero espero que ellas reposen, eso hace que todos sus juguitos se queden ahí concentrados. Y hasta la próxima, hacer costillitas de barbecue, de una manera simple y sencilla. Los quiero y me quedo corta. ¡Gracias!